Que el Consejo de la Judicatura estará en permanente observación de las acciones efectuadas por los operadores de justicia. Así lo dijo la titular del organismo, María del Carmen Maldonado. Aseguró que no se trata de ingerir en la justicia, que existe independencia, recalca, pero también habrá control. No vamos a ser tolerantes con los jueces, juezas, fiscales, que interpreten esta independencia judicial como una carta abierta para proceder fuera del derecho. Tenemos un amplio catálogo de sanciones y que estamos dispuestos sin duda alguna a aplicarlas. Vigilancia y control no solo en sus actos advierte Maldonado, sino también en sus patrimonios. La titular de la Judicatura quiso dejarlo claro. El particular no está obligado a darles ninguna prestación económica por sus servicios. Porque al servidor público el que le reconoce una remuneración es el Estado. Sobre el proceso de evaluación al que serán sometidos 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia, Maldonado aseguró que se encuentran en la conformación de vedurías y un comité de expertos para definir metodología y luego evaluar. Sin embargo, aún no hay fechas definidas. La idea es que la evaluación termine cuándo, doctora? No tenemos fecha aún. En otro tema, Maldonado aseguró que los 277 funcionarios que se ha autorizado contratar a la Fiscalía deberán ser destinados a agilitar casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Estas declaraciones las efectuó en el marco de la inauguración de la remodelada Unidad de Vigilancia Comunitaria en el norte de Guayaquil. Carlos Acoto, 24 horas.